Ha concluido la fiesta más salvaje de Playa del Carmen, el BPM 2014, que reunió en 10 días a unos 250 DJs de los mejores club nocturnos de Ibiza, Londres, Canadá y por supuesto Estados Unidos. La fiesta comenzó el pasado 3 de enero y concluyó el 12 de este mes y durante esos 9 días los beats no dejaron de sonar con el mejor ambiente que solo Playa del Carmen te puede ofrecer. Si te perdiste la edición del BPM te comentaré que has dejado atrás la posibilidad de bailar al ritmo de grandes artistas como Richie Houghton y Jamie Jones, exponentes del Tecno y del House respectivamente. En la edición número 7 del BPM las sorpresas continuas no dejaron de asombrar a los asistentes que como cada año se volcaron de alegría y júbilo. BPM 2014 fue la fusión perfecta entre música electrónica y arena blanca del Caribe mexicano en donde por 10 días la música no dejó de sonar en ningún momento.